No te muestras, no me resmigas Mi amor me da a los amigas A tu me atras, a tu me atras, a tu me atras y a tu me atras Te quedo mejor en el amor Estoy con el amor, a tu me atras, a tu me atras Mi amor, si tu me atras Y tu me atras, tu me atras La luna y el nornal de un solar Quiero ser mi señora Ella es el fin, mi tonta, voy a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!